Bueno mis niños, esta es la segunda clase referida al área de razonamiento matemático cuyo tema es tablas de doble entrada Las tablas de doble entrada nos permiten organizar datos y pertenecen a la estadística Por ejemplo, acá tenemos un cuadro de doble entrada Los tres rectángulos de color celeste nos van indicando que esta es la primera entrada Y lo vamos a relacionar, esta primera entrada, con los rectángulos de la parte superior que los vamos a llamar segunda entrada Vamos a relacionar, un primer rectángulo de esta fila con cada uno de ellos de la segunda entrada Igualmente con el segundo, con todos los de la segunda entrada Y finalmente, este último con cada uno de los espacios de la segunda entrada Esta es una tabla de doble entrada Vamos a indicar por acá más ejemplos Miren por acá, me están dando cuatro colores Verde, azul, rojo y amarillo Me están dando acá utensilios Como son tazas, platos Esto es una cartera y acá son cubiertos Y miren acá, cómo han relacionado cada color que pertenece a la primera entrada Y los utensilios que pertenecen a la segunda entrada Y vamos a relacionar con cada uno de ellos Por ejemplo, el color verde será taza verde, plato verde, cartera verde y cubiertos verdes Ahora el azul, taza azul, plato azul, cartera azul y cubiertos azules Ahora con el color rojo, con cada uno de ellos Taza roja, plato rojo, cartera roja y cubiertos rojos Y finalmente el color amarillo, con cada uno de ellos La primera entrada siempre relacionando con la segunda entrada Plato amarillo, taza amarilla, plato amarillo, cartera amarilla y cubiertos amarillos Acá ponemos un ejemplo más de este cuadro de doble entrada Acá tenemos los niños Lucho, Tito, Coco, Pocho, Lito, Pepe, Chachi, Beto, Lalo y Lolo Y ellos practican deportes Por ejemplo, si relacionamos acá a Lucho Lucho, ¿qué deporte practica? Básquetbol Tito, ¿qué deporte practica? Fútbol Lo ha marcado con una X Coco, ¿qué deporte practica? Béisbol Acá en la segunda entrada Están indicando que son deportes Básquetbol, béisbol y fútbol Pocho, ¿qué deporte practica? Básquetbol Lito, ¿qué deporte practica? Fútbol Pepe, ¿qué deporte practica? Béisbol Miramos así Beto, Chachi Chachi, a ver, Chachi Practica, ¿qué deporte practica? Practica fútbol Beto, ¿qué deporte practica Beto? Básquetbol Lalo, ¿qué deporte practica Lalo? Fútbol también Lolo practica béisbol, ¿no? Al igual que, a ver, que Pepe y Coco ¿Quiénes practican básquetbol? Podemos mirar así también Lucho Pocho Y Beto Y Beto ¿Quiénes practican fútbol? Ni son malos que practican fútbol Acá tenemos a Tito Tenemos a Lito Tenemos a Chachi Y tenemos a Lalo Que practican fútbol Me pueden preguntar también Miren por acá ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos niños son? Tendremos que contarnos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Diez niños ¿Cuántos deportes son? Tres Básquetbol, béisbol y fútbol ¿Cuántos niños practican básquetbol? ¿Cuántos niños practican básquetbol? Por las tres Es que nada más ya no podemos fijar ¿Cuántos? Uno, dos, tres Tres ¿Cuántos niños practican béisbol? ¿Cuántos niños practican béisbol? Uno, dos y tres ¿Cuántos niños practican fútbol? Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuál es el deporte menos practicado? Hay un empate, ¿no? Entre básquetbol y béisbol Los dos practican más Fútbol practican más, ¿no? ¿El más practicado cuál es? Fútbol Y así pueden haber muchas preguntas, ¿no? Podemos extraer de esta tabla de doble entrada Acá les voy a invitar a visitar el siguiente link Y observar un interesante video referido a este tema Que es tabla de doble entrada, ¿no? Ese es el tema del día de hoy Referida a razonamiento matemático Que son tablas de doble entrada Espero que les haya gustado, mis niños Ahora les voy a pasar a explicar la tareñita Miren por acá Ahora, ¿no? Que estamos viendo en estos tiempos tan difíciles Esta pandemia llamada coronavirus ¿No? He puesto, pues, un cuadrito ¿No? Un cuadro, una tabla de doble entrada ¿No? Donde vamos a indicar el número de contagiados por coronavirus En la primera entrada tenemos a A la región de Lima Y a la provincia constitucional del Callao ¿Cuántos hombres están contagiados por coronavirus en Lima? Están contagiados 5.178 hombres ¿Y cuántas mujeres están contagiadas en Lima? Tenemos, son 3.251 mujeres En el Callao, ¿cuántos hombres? 574 hombres ¿Y cuántas mujeres están contagiadas en el Callao con este coronavirus? Son 385 Observa el cuadro de doble entrada y responde ¿Cuántos son los hombres contagiados por coronavirus? ¿Qué tendremos que hacer? ¿No? Nos están preguntando hombres en general Tanto de Lima como de Callao Entonces voy a tener que sumar 5.178 más 574 No te olvides Empezamos a sumar de las unidades 8 más 4 ¿Cuánto será? ¿No? Voy a colocar No te olvides de poner lo que estás llevando Siempre empezamos a sumar de las unidades O sea, 8 más 4 En la siguiente pregunta que me están preguntando ¿Cuántas son las mujeres en el Callao? Contagiadas por coronavirus ¿Cuántas son las mujeres contagiadas en el Callao por coronavirus? ¿Cuántas son? Ajá, acá tenemos la respuesta Porque no estamos solamente en el Callao ¿Cuántos son los hombres contagiados por coronavirus en Lima? Acá está en Lima Acá está la respuesta Solo en Lima me están preguntando ¿No? Entonces, mis niños Está muy facilita la tarea No te olvides ¿No? De De visitar ¿No? En la diapositiva que te he colocado Te he colocado aquí Para que visites este link Para que puedas Observar más Ejemplos ¿No? Referidos a lo que es Tablas de doble entrada Lo que te ha gustado, niños Niños bellos Esta clase de razonamiento matemático ¿No? Y puedas también, pues, aplicarlo ¿No? A tu vida diaria ¿No?